Bueno chicos, aquí estamos con otro Monkey City En la ciudad, a ganar terreno, a construir edificios y a subir de nivel Bueno, esta la tenemos, es que no me gusta nada, no me gusta nada ese mapa No me gusta lo que se dice nada Bueno, ponemos ahí el francotirador y hay un monillo para que alcance a todos los lados Bueno, 23 rondas, 23 rondas Espero que no haya problemas con el audio y el vídeo Oye, y si lo hay, lo siento mucho Pero ya sabéis que hago todo lo que está en mi mano Pero oye Los recursos son limitados y el equipo que tengo pues ya lo sabéis Que es un equipo pues un tanto Un tanto pequeño Que el pobre pues hace lo que buenamente puede Bueno, ahora veo el vídeo bastante fluido Espero que no haya ningún problema Bueno, ahí tenemos los dos monillos ¡Uy, sí! Perdón Ay Es que ha bajado la temperatura un montón Dentro de nada ya tenemos que empezar a poner la calefacción Pero dentro de nada Esto es alucinante Pasamos de El aire acondicionado a la calefacción Y de la calefacción al aire acondicionado vamos En horas Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Es así Es así Ya no sé Tenemos aquí 4.000 Y no compramos nada Y no compramos nada Entiendo yo que cuando jugué esta partida Pues hubo un momento en el que me fui A hacer algo Y luego volví Porque ya os digo que me parece muy extraño Tener tanto dinero Y no comprar nada Y es que Pasa lo que pasa Pues que me acaban de quitar un montón de vidas Pero un montonaco de vidas Bueno Ya parece que estoy de vuelta Y digo leche ¿Qué pasa aquí? Pego leche Pego leche Como decía el otro El hombre que se murió El hombre que se murió Y que se supone que todavía tiene que devolver el dinero El dinero que robó Él y sus hijos Roid Mateos Macho Lo siento Lo siento Te muriste Te has muerto Pero Pero tus hijos te darán que devolver el dinero A toda la gente Que Que robó Nueva rumasa Pues lo mismo que Que Jordi Pujol O sea Yo no sé que pasa Las cosas salen Con muchas ganas Las noticias Con mucha historia De que si le van a juzgar Patatín patatán Y vamos Lo único que hace Es echar una bronca Echar una bronca De campeonato Ahí en el parlamento catalán O sea Y espero que no se vaya A dar rositas Pero vamos Ni él Ni sus hijos Ni la madre que lo parió Porque vamos Ya faltaba Faltaba Eh Joder Que es que macho Esto de verdad Nos están tomando Por 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 tontos Tontos de las narices A los españoles Coño Perdonad Ya sabéis que no me gusta Decir palabrotas Pero es que hay veces Que Que me ponen de los nervios Tengo ya ganas De verlo De ver el juicio Vale Y de verles en la cárcel De verles en la cárcel Pero es que además Que no salgan Hasta que no devuelvan Todo lo que han robado O sea Que han robado Muchos millones De euros Pero muchos Millones Las comisiones Estas que pedían Por Por hacer obras Para la Generalitat Es que de verdad Joder Sobre todo Es un tema De la prepotencia Que tiene esta gente Pero vamos Que parece que son Los dueños Del mundo El Yoda De las narices Coño Bueno A ver Ya hemos pillado Hemos pillado Ya del cañoncito El cañoncito Está a tope Bueno 23 rondas Muy bien Vaya Ahí está Pues todas las vidas Que nos han quitado Cuando Yo ya os digo Que debí de dejarlo Un momentito Pues yo que sí Igual para ir al baño O alguna historia De estas Y claro En vez de ponerle pausa Le dejé de seguir Y fíjate tú Bueno Tengo que comprar Algo urgentemente Y va a ser Este super bicho De 3x3 De 9 Aquí Fíjate Que mostrenco Bueno Un territorio Un territorio Vamos a ver Ronda 32 Yo no sé Si lo voy a pasar O no lo voy a pasar Pero bueno Oye Si no lo paso Pues Pues lo siento mucho Si no lo paso Lo siento mucho Y ahí 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 Bueno Y ahí Vale Vale Claro Es que 32 rondas Son muchas rondas ¿Eh? 32 rondas Son muchas rondas Pues 32 rondas Es para que incluso A esta Puedan salir Vamos Cepelines rojos Desde luego Igual Igual Hasta cepelines verdes Fijaos lo que os digo Igual Hasta cepelines verdes Pero bueno Yo creo que merece La pena Intentarlo Merece la pena Intentarlo Bueno Ah Estaba reservando Mi dinero Para comprar Una aldea Bueno Una aldea Siempre es una buena compra Siempre es una buena compra Se amortiza el precio De la aldea Vamos Con 5 o 6 cosas Que compres Ya está amortizado Ya está amortizado Ah Lo que pasa Que Que es una inversión Inicial Pues Pues grande Porque Son 1600 Me parece algo que cuesta Y hombre Pues Pues hay que esperarse Sin comprar nada Hasta Hasta tener 1600 Y hay veces Y hay veces que eso se hace Bastante jorobado Pero bastante jorobado Parece que le vamos a poner ahí Vamos a rodear a la aldea De monillos Bueno No está mal No está mal Imagino que el objetivo será Pues poner la última De los monillos En algún momento Mira Otro Pongo otro Catapultero Vale Ah Y mira Parece que llega Parece que llega A la fábrica Y Y también Vamos a comprar Mejoras de la fábrica Hombre Faltaría más Faltaría plus Bueno Ya tenemos ahí A la fábrica Top Ya solo nos queda Que eche De los Redondos Con puntas 2160 Yo creo que sí Que vamos a ponerle Ya Bueno 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 Esto está mejor Esto está Bastante Mejor Vale Ya fíjate Que creo que sí Que Vamos a pillar La ulti De los monillos Uy Es Que lejos está Pero también llega Parece Uy Solo nos quedan dos Bueno Este lo ponemos Para acá Vale Y el otro Otro también Y el otro también Para que haya un poquito Más de diversidad 32 rondas Me parecen Muchas Fíjate que yo Antes que la ulti Antes que la ulti Hubiese pillado Un boom chipper Pero no Yo creo que voy a pillar La ulti Y va a ser Va a ser Quizá Una equivocación Quizá sea Una equivocación Porque es que la ulti Es muy cara Es muy 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 cara Y el problema Que tiene la ulti Pues es que tarda un rato En volverse a cargar Si no es barro El boom chipper Pues está todo el rato Cargado Hombre Igual es que no se puede utilizar El boom chipper Tampoco me he dado cuenta Eh Tampoco me he dado cuenta Si se puede o no se puede Usar el boom chipper Claro Acordaos que hay Algunas Eh En las que no Se pueden utilizar Todas las cosas Si es que Se las pasa uno Las pasa uno moradas Las pasa uno Moradas Hasta que vuelve a salir Otra vez la ulti Y claro Ahora Pues tampoco te atreves A usarla Porque puede ser Que venga algún Zeppelin rojo Que le haga falta Hombre Los azules Pues más o menos Están controlados Pero Los rojos Son más chungos Son más chungos Bueno Estamos yendo despacito Pero Ahí tenemos uno rojo Estamos yendo Despacito Ahora ya no Ronda 26 Ya no sé Ya os digo Que no sé Si vamos a llegar A la ronda Que tendríamos Que llegar 6500 Si es que lo ideal Sería poder comprar Otra ulti Pero claro Son 7200 Todavía nos queda Pues un poquito Para comprarla Y mira Aquí viene otro rojo 6900 6900 me da que no me da que no me da que nos van a pillar me da que estamos pillados que estamos pillados vaya lo siento chicos pero al final no hemos conseguido el territorio no lo hemos conseguido yo creo de todas formas que era era porque el bloom chipper no estaba no estaba activo no estaba activo y por eso no lo hemos pillado no lo sé no lo sé del todo bueno hemos pillado aquí las cartas del conocimiento y nada más venga chicos un fuerte abrazo o o o o o o o o o